¿Qué significa ser un héroe? Este país es corrupto, irreparable. Debemos salvarlo. Debemos salvar a Estados Unidos. Debemos salvar al mundo para nuestros hijos. Ya no serán celebridades queridas. Se volverán dioses iracundos. Verán, recién encontramos una fuga en la Torre Boat. Y pensé que juntos podríamos taparla. La prueba estaba en su teléfono. Llamadas a Marvin Milt. Muy bien, patriotas. Muéstrenle su vida. La prueba está en el lugar de la Torre Boat. La prueba está en su teléfono. Esbira Steam. х